Así es Hellbakers, habéis leído bien. No solo me roban, sino que encima me trolean. Todos los vídeos que se cuelgan en YouTube, debéis saber que tienen unos derechos de autor. Es decir, las personas que los hacemos somos los dueños de los derechos de ese material que se sube a esa red. Bueno, en YouTube, páginas web, etc. Pero hay maneras de conseguir usarlos. Y es algo tan sencillo como pedir permiso al creador. Y si te los da, pues los puedes usar libremente. No es la primera vez que me roban material, pero solamente es la segunda vez que he puesto un litigio en YouTube para pedir que se retire ese vídeo. Por la simple razón de que las veces anteriores o me lo han comentado o, sin más, no le da más importancia porque han utilizado un pequeño fragmento para alguna cosa. Como fue el caso de las vacas escocesas que lo utilizaron en un programa argentino que hablaban sobre ganadería y demás y usaban de fondo el vídeo mío. Luego, alguna prueba o algún colaborador, pues ha cogido un vídeo mío descargado de internet y luego, bueno, pues les he ofrecido y les he enviado el original. También como fue el caso de DJ Cloro, al cual entrevistamos y luego le gustó un fragmento de la entrevista, me pidió el vídeo original, que se lo di, evidentemente. Porque él comparte conmigo cantidad de material de propiedad intelectual suya para hacer una canción. Pero las dos únicas veces que he denunciado ha sido cuando lo han plagiado tal cual, lo han subido, y encima lo han monetizado como si fuese material propio. Eso me parece de una cara tremenda. El primer vídeo que me plagiaron, que denuncié, fue el de cómo engrasar correctamente tu bici. Que es un vídeo bastante antiguo, que tiene tanta gente a favor como en contra. Y bueno, que he hecho algunas correcciones sobre él y demás. Pero bueno, cogió un tío impunemente, se lo descargó y lo subí a su canal de YouTube con toda la santa cara. El segundo vídeo que he denunciado es uno que me lo han plagiado dos veces. Y es concretamente el vídeo en el cual grabo la chimenea de mi casa, pues eso, como recurso, para que la gente lo pueda usar, como acompañamiento o para ver un momento relajante. La primera vez que me lo plagiaron, fue un señor que me lo cogió, lo me dio las gracias, fíjate, y lo utilizó para ponerlo de fondo. Mientras hacía un vídeo de una oración, pero es que en esta segunda ocasión ha venido un tal, o a ver si lo digo bien, el usuario SwissWatch o algo así, y el tío con toda la santa cara, se ve aquí y me lo ha quitado, lo subió a su canal y encima lo pone ahí, Fire to Sleep, o en el lenguaje profano, fuego para dormir. Vi el vídeo, lo comparé con el que tenía yo y era mi vídeo. Vamos a estar, las maderas están colocadas igual. Bueno, así que cogí y lo denuncié a YouTube, porque el tío no me pide permiso y lo cogí con la santa cara para crear contenido para su canal. Encima tiene la santa desfachatez de escribirme en el último post que puse, el de la licencia versus seguro privado. Coge el tío y me escribe todo ofendido. Oye huevón, ¿por qué me echaste abajo mi vídeo Fire to Sleep? ¡Majo! Porque le echas una jeta que no puedes con ella, que por lo menos pide permiso. Que así me pides permiso, a mí me da igual, que yo no gano un euro con esto. Pero ya que me quites los vídeos por la cara y encima me escribas todo mosqueado, pues échatelo, hácelo mirar. Que he mirado la página o el canal del majete este, que además de tener el doble de suscriptores que yo, que por cierto, me da que la mitad son clics comprados, porque si miras sus vídeos, tienen pinta de estar todos plagiados, porque todos son vídeos que he visto por ahí, que sí, que sí, que se nota que están plagiados. Y se nota que no tienes los suscriptores, porque tienes, sí, 11.400, pero tus vídeos tienen una mierda de visitas. Que tus vídeos los han visto cuatro pelados, que deja de robar y genera contenido propio. A ver, disculpa, que igual me he calentado. Venga, que no eran los modos, disculpa. Pero quiero decir que, bueno, que se nota. A ver, se nota porque sabéis que se pueden comprar clics, se pueden comprar suscriptores, tú pagas un dinero. Y hay empresas que se dedican a hacer eso. Y hay gente, pues, que paga para que les suban los vídeos, para que les suban suscripciones. Y se nota porque, o si no, perdona, lo estás haciendo mal. Pues si tienes 11.400 suscriptores y tus vídeos los ven cuatro, algo estás haciendo muy mal. Es que eso me recuerda a un blog también que hubo hace tiempo, que tuvieron la santa cara, de coger fotos mías de nuestra web, de www.pedalesitapatillas.com y las usaron para documentar sus artículos. Pero con toda la santa cara, una foto de un artículo que hicimos sobre las capas, cómo vestirse por capas en invierno y tal. Aquí tengo una foto mía que hicimos en la nieve. Ya os la pongo aquí, para que veáis cuál es la foto. Y tuvieron la santa cara de coger, mangarla, documentar su artículo, pero con todo el rostro. A ver, que yo ya sabéis que no tengo ningún problema. Que a mí me decir, me pedís permiso, que me da igual, yo os lo cedo. Que queréis usar mis vídeos para documentar artículos, me da igual. No pasa nada. Que necesitéis alguna foto mía, no pasa nada. Me pedís permiso. Nombre es La Fuente, que es un poco de educación. Y ya está, que no pasa nada. Y lo que me quería ver es para lo que nos da estos entrenamientos de base en pertemporada. Igual tenemos que hacer un canal que se llame Conversaciones de la Grupeta. Que hablamos lo menos arreglamos el gobierno, que las pandemias, que las redes sociales, que la economía mundial. Bueno, no me lío más. Si os ha gustado el vídeo, un like. Suscribiros al canal, que es una manera de apoyar este pequeño proyecto. Y la gente que intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Dentro de lo que podemos, en nuestros recursos y capacidad. Y bueno, que nos seguimos viendo siguientes taraduras. Venga, agur. Y algo así es. Este es un mensaje para toda la gente que abrís canales, copiando o plagiando material de los demás. Eso no se hace. Eso no se hace. Atontados. Ahí te has pasado. Habla poco, pero cuando habla, sube el pan.